¿Qué es el proyecto de ley 234? Es decir, aquel que con bien ha servido a la República con las armas a riesgo de su propia integridad y de su propia vida en las distintas fuerzas. Eso beneficia a más de 115 mil soldados y policías en retiro, a unos 15 mil policías y soldados discapacitados o en reserva de honor y a más de 400 veteranos de la guerra de Corea de los años 50 del siglo pasado. Eso quiere decir que estamos rindiendo honor a esos miembros de nuestra fuerza armada que sirvieron bien los intereses de Colombia. Este proyecto de ley tiene beneficios en educación, entonces de un fondo que se crea para financiar los avances educativos de los beneficiarios. Tenemos igualmente un fondo de empleo y de empleabilidad que permita que accedan a puestos de trabajo dignos y bien remunerados. Y en tercer lugar, una exención para las contribuciones al régimen de subsidio familiar de parte de los empleadores que empleen a estos beneficiarios veteranos durante el primer año de su vida laboral. Entonces, estos son los beneficios reales, tangibles, pero también se crea el Día del Veterano, se hacen una serie de reconocimientos en materia de homenajes, en materia de prioridades, en ciertas actividades sociales. En fin, esto se suma a las leyes que ya tenemos en esa materia. De manera que esta es una ley de gran importancia para reconocer la importancia de nuestras fuerzas armadas en la defensa de los intereses de la República.